Mira que te pone debajo, a ver Esparta, reclutar fuerzas ¿Dónde? En general me sale 475 Lo que me vale A ver No sé A todo esto, ¿cómo no tengo esto? Más 4 de alimento Y 3 del orden público ¿Eso lo podría hacer aquí? Me falta termón Ok, entonces no Y aquí me falta Ambrasia ¿Son enemigos? Pues macho, últimamente aquí En mi pueblo, tío Bueno, en mi ciudad Hay un montón de sirenas, tío Euro puntidas A ver Ah, no, el Mi general, dices No te Tú fueras, coño El general que te enseñé Ah, vale Este de aquí ¿Ponte en el ciclo del senado? ¿Dónde el senado? Alebas candidato Euro Euro Euripontidas Sí Sí, sí, sí Lo pone No sé qué quiere decir Bueno Si vas al senado El senado ¿Dónde está? ¿Es esto? Sí, ¿no? Euro Vale, rasgos del partido Sed del poder Tradicionalista Agricultor Estadística Pero no pone nada De que sea gratis, ¿no? Con La media luna Ah, vale ¿Es esto? Todos los líderes De facción Proceden De la misma Familia Ah, ¿qué da Esa es tu facción? Ah, pero Es por esto, ¿no? Yo ahora mismo tengo Lo del gobierno Del reino, ¿no? Por así decirlo Ah, sí Claro, pero ¿Dónde lo pone? ¿Dónde pone que Sale acero de De oro? Cuando recluto Claro, pero Pero lo de la facción Debería de poner Oye Te cuesta Cero Vale, vale, vale Ya me he fijado en eso Joder, es que Hay un montón de cosas Tío, en este juego Ese tutorial De Morkan Tal cual Bueno, a ver Vamos a continuar Coño Vale Tenemos este ejército Aquí que acaba De destrozar La rebelión Lo vamos a recuperar Aquí Estos también Tenemos aquí Un ejército De 20 Hay que tener cuidado Con ellos Enanactorio Vale ¿Cuánta gente tenemos? Siete Aquí tengo Diecisiete Ok En tema pasta Ahora mismo Vamos bastante bien Tenemos 22.000 Y 5.700 De De ingresos Previstos Es que ahora Con la cámara No se ve bien No se porque Tiene lo del dinero Ahí, tío Te acostumbran Que lo tiene arriba Podría mover La cámara En verdad Ahí yo creo Que mejor Yo creo que mejor Vale Así es lo que ganas Vale Eh Pues Tampoco puedo hacer Mucho más Debería de ir A por esta gente De aquí Pero A ver El objetivo Tenemos 42 Actual Ten 20 Unidades O sea 10 unidades De mercenarios Investigar La siguiente Asentamiento Militar Vale Y eso es Lo que tenemos Que hacer Como objetivos Primordiales ¿No? Hostia Pero todo esto Cuidado Vale Argólida Que eso es Esto de aquí Es la provincia Esta Pero Tienes Son de aliados Espera Para el menú Vale Eh Ática Que eso es de ahí Eubec Eubea Elis Esta también Es Zacinto Zacinto Y Estos ¿Quiénes son? Son amigos ¿Estos son amigos? Creo Que no Estamos en guerra Con ellos ¿Y con estos? Están en guerra Con Atenas Los de Eplio A ver Pero Sí que son Estos Sí que son Alianza militar ¿Tenemos con ellos? ¿Qué dice Chaval? Estos no Y me dice Es que los objetivos Tienen que ser A ver Controla completamente Las siguientes provincias Bien porque te pertenezcan O bien a través De estados Clientelares Y aliados militares Vale Esta en verde Ya la tenemos Pues entonces No tenemos por qué Ir para arriba Vamos a ir A por esta Y esta también Pero deberíamos De hacerlo Por diplomacia Yo creo Mira Los de estos ¿Quiénes son? Solo Telis ¿Tenemos que Lianza militar Con ellos ya? Sí Vale Ese no es el problema Entonces Suena esto de aquí Corinto Tenemos alianza militar También con ellos ¿Cuál es el problema Entonces? Dica Akea Esto sí que Se han hecho Los problemas Tienen aliados Defensivos Con Arcos Y con Corinto Vale Entonces no creo Que sea un problema O igual así Vale De momento eso Esto mal Esto moderado ¡Eh! Te me relajas Güey Mira Te vamos a apagar Joder Vale Así eso No lo quitamos Su puta madre No te voy a dar más Le he dicho De De que me dé Sí Creo que sí Nada Ya no quiero Bueno Vamos a ir Aumentando A ver ¿Qué decís por el chat? ¿Qué clase de campaña es esta? ¿Cómo? O sea Pero lo veo muy raro ¿No ves toda Europa? No Es la de Es el DLC De la ira de Esparta Eh Mortan Oye ¿Qué es de fútbol? ¿Jugabas con él a esto? ¿No? Eh Al Roma 2 No Grogi Jugaba al Warhammer Tío Pero Está un poco desaparecido Hablé con él hace Creo que hace unos días O hace una semana Pero ya te digo Que está un poco A su aire Jugando a otros juegos Eh No sé Vale Otro territorio Que necesitamos El de Elis Simplemente tengo que pactar Con el de Patras Y ya está Vale Tengo que irme para la derecha O Eh Argolido A ver Melos Estos Me los podría cargar A lo mejor O igual no Igual no Igual no Igual no Con esto ya tengo pacto Vale Con los de Melos ¿Qué pasa con ellos? A ver Melos 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 Teníamos algo de Tenemos algo, ¿no? ¿Comercio a lo mejor? ¿Tenemos comercio? Creo que sí Alianza militar Baja Alianza defensiva Baja Eh Pacto Tenemos pacto De no agresión Alianza defensiva Si se pone un poco tondito A ver Espérate Voy a intentar Zanjar esto Si yo ofrezco aquí 2000 Hijo de puta Hijo de puta Tú Me tendrán que reventarle Al final Pues si no me ha hecho comer Pásalo muy bien Que seguro que sí Vale Gracias Morkan Tío Que aproveche Cuando pase A level difícil El dinero es esencial Para la diplomacia No aceptan casi nada Ni aunque les beneficie Joder Bueno Los universos Tío Que no te había leído ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta el panel La gente quiere Fuentes Y templos Y mierdas En general Pero si eres puto rico Ya, ya lo sé Al final Hay que matar Sí Hijo Henson Vamos a tener que Rodar Vamos a tener que cortar Un par de cabezas Tienes que dar caña Esa es Eso tío Hay que dar caña Siempre caña Vale Tenemos que ir para la derecha Esto no nos renta realmente ¿No? Estos son 20 A ver Podemos ir con estos Y podemos Meter un poquito De miedo ¿No? En el cuerpo Podemos hacer en plan Espérate Atacar A este señor Una batalla grande Tío Una batalla grande Como esta Puede estar bastante guapa ¿No? Jabalinero Sorritas Caballera ligera Tiene 3 Vale Pues vamos a hacerla ¿No? Venga Vamos a librarla Una buena batalla Antes de irnos a comer Bueno Trabajo Yo la verdad Que he ido a andar Esta mañana Y No sé por qué Me ha salido Una ampolla En el pie Ojo Lluvia Comenzamos El despliegue Hostia ¿Y esto? ¿Y este mapa? Vale Está cayendo una buena ¿Eh? Lluvia Rica Hostia Esto ya suena un poco A cascao ¿Eh? El brazo este Vale Oplitas Espartanos Por aquí En el centro Junto con el general Por detrás Tenemos Tenemos Buenas Upsel Tenemos los Oplitas Vamos a poner Delante Y estos son Jóvenes espartanos A ver Cuanta diferencia hay Son un poquito Mejores Los Oplitas Periecos Vale En ese caso Esto lo voy a meter En el 2 Y estos Están en el 5 Espartanos ¿Puedo En plan Modificar esto? ¿No? Vale Coño Que estaban Fortificados Que me estoy Estoy flipando Vale Me gusta Me gusta Cosas nuevas En modo de escaramuza Las tropas Mantienen la distancia Respecto al enemigo Para evitar Entrar en combate Cuerpo a cuerpo Atacando con flechas A jabalí Nuestros refuerzos Han llegado Es verdad Nuestros refuerzos No me acordaba De ellos ya ¿Dónde están? Esa es Esa es Esa es Huevón Lo que pasa es que van a Hostia Que vienen por el otro lado What the fuck Vale a ver Cómo lo hacemos Vale Todo esto Aquí hay otro general ¿No? Este es el general ¿No? Que está aquí Ok Todo esto Todo lo que sea Melee No este no Al 6 Pero y el otro general Se supone que también Tiene que salir ¿No? No, no, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He movido algo Joder macho tío Anda, anda Parar, parar Al pulsar este botón Se cancelan las órdenes Y hace que las unidades Se le... No me cuentes eso A ver Cómo lo he liado Cómo sé tío Las que son de aquí De momento esto Que vaya avanzando Porque si no Aquí vamos a tirarnos Un mes Ah vale Mira Acabo de seleccionar Todas las que son De allí Así que 6 Pero no me las pone Todas O el máximo De tropas Que se pueden agrupar Son 4 No, no lo entiendo Me estoy ahora mismo Vamos al 7 A ver 6 ¿Por qué me has seleccionado Esta? Su puta madre Tú Vale Está aquí Ay Dios mío Me está rayando Esto tío Vale Esto está al 2 Vale Eso está bien ¿Y mi general? Al 1 Esto Vale Eso está bien Avanzamos Pues Vale Creo que lo tengo bien Creo Es que me pone el 3 Y me pone Arriba y abajo Tío Joder Esa mierda No lo sabía El 7 Es esto Vale El 6 Es todo esto El 4 Que forma de agrupar Tío Más rara Mierda La he cagado Vale Vale No Por aquí Entrada Por aquí Entrada Por aquí Entrada No Vale Por aquí Si que hay entrada Vamos a poner La cavallería Por aquí Necesitamos Estos Los vamos a poner A ver Jóvenes espartanos No Algo Algo me ha seleccionado Allí Tío Me cago en su vida Tío ¿Por qué me ha seleccionado Esto? Tres unidades Me ha seleccionado Aquí Esta 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 Y esta Pues no me No me da la gana Tío Me ponía ahí Me la sigue seleccionando Creo Creo que tengo que seleccionar Esto Ah no Son otras ¿No? Si Esto se puede poner En muro ¿O no? Ah coño Que esta Esta caballería Está aquí Esta caballería Al tres Vale Jorgensen Tío Igualmente Ahora en un rato Voy a cortar Me voy a ir a comer Y esta tarde Le vamos a pagar Un buen viciote Al Elite Dangerous Para que Vayáis sabiendo Lo que voy a hacer Esta tarde ¿Oye? 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 ¿Martes? Sí Vale Tenemos esto por aquí Eh Los jabonineros Del otro lado Vamos a ponerlos Ya por aquí También esto Lo vamos a poner Aquí delante Pero en Muro de Oplita Ahora cuando lleguen Esto por aquí Esto por aquí Es más Le voy a enviar Esto por aquí Para meterlo Por ese lado Mira Esto ya Que vayan Disparando aquí A este ¿Es el general? No Vale Esto ya Que vayan Cerrándose Esto Esto Aguantad la posición Vamos a reventar a ese Vamos a taponar yo creo Con jóvenes espartanos valientes Ahí Taponamos aquí Y taponamos aquí Vale, por el otro lado Lo mismo Espartanos reales, esto ya es otro rollo Taponamos aquí Javalineros Están las torres también ¿Podemos hacer focus a las torres? No, no podemos hacer focus a las torres Están atacando a nuestro general ¿Qué general? Esto aquí defendiendo Aguantad Vale, espérate, espérate, espérate Me voy a llevar dos aquí Dios, 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 Dios La que se está liando ahí Aguanta como vamos Vamos que se aguantan Vamos a hacer una buena carga aquí Vale, metemos aquí una formación Y aquí metemos otra ¿Esto qué hacen aquí? Que estos hay Aguantad, aguantad Metemos aquí ahora una formación Un poquito más Dios, Dios, Dios Hay que meter presión aquí ya Metemos aquí presión Otros jóvenes espartanos Bien valientes Buenas, Rigo Tuerto Vale, metemos aquí otra formación O pitas Vale Uf Cuidado, ¿estos? ¿Estos qué hacen aquí, tío? ¿Están aquí mezclados o me lo parece? ¿Puedo hacer carga a esto? ¿Están aquí mezclados o me lo parece? Vale Vale, esto está Está perdiendo muchos hombres Sí Va, va, va Están muriendo espartanos ahí, coño Darle caña ¿Y estos? También 150 Caballerías ¿Aquí cómo está el tema? Están perdiendo muchos hombres aquí Necesitamos refuerzos Necesitamos refuerzos aquí Ah, no Estos son jabrineros No se vengan abajo Compañeros No se vengan abajo ¿Cuál? No se vengan abajo No se vengan abajo No se vengan a la no es vergonzante hombre mueren con honor quema una de las puertas y entra con la gaviria por detrás ¿se puede qué? ¿se puede quemar? ¡ah coño! ¡eso lo sabía! ¡no lo sabía! ¡no lo sabía! ¿con estos puedo quemar esto también? no se preocupen, no se preocupen ¿puedo quemar desde aquí? no lo sabía, güey, eso no lo sabía ¿tiene barra de poder? aguantamos aquí aguantamos aquí ¿podemos? ¡coño! caballería, es el momento no, están tapándolo no, no lo tapan ¿pero por qué no corren? que te calles ya ¿se puede quitar el tío ese? que es muy pesado Dios, esta parte se está complicando, ¿eh? No sé por qué me pone dos formaciones, tío, ahí. No lo entiendo. Algo está bugueado aquí. ¿Cómo? ¿Que nuestro general? ¿Qué? ¿Qué dice? Se ha fumado. Lo tengo aquí. ¡Hostia! ¿Eso lo puedo quemar? ¿Pueden prender eso o no lo pueden prender? No entiendo muy bien eso. Para adelante. ¿Podéis moveros? Necesito una ayuda aquí. Espera, espera, full, ¿eh? La torre enemiga ha caído. ¿Y dónde está la caballería? ¿Qué coño hace? Vale, prende esto, anda. ¿Sólo me queda uno? ¿Vosotros hombres abandonan el campo de batalla? Es un espectáculo vergonzante. ¡Hack them down! ¡Ripteyes! ¡Break the floor! ¡Visale infantry at your demand! ¡Sparta! ¡Tu arms! ¡And the double! ¡Hotford day, phallax! ¿Qué está generoso? ¡Hotford day, phallax! ¡Abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Quick march! ¡Vamos! ¡Follow me! ¡And the double! ¡Hack of glory! ¡Sparta! ¡Verdad y esperando! ¡Riders! ¡Move out! ¡Vamos! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Apá! ¡Sparta! ¡Sparta! ¿Pero este no me lo había cargado? ¡Apá! 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 ¡No, no, no, Rigo, tuerto! Si lo del doble click lo tengo muy claro, tío, de Warhammer pero aquí no funciona bien. Le doy 20.000 click si no... ¡Aguantad! ¿Me he dejado alguna unidad por ahí? Mira, por ejemplo, mira ahora mismo estoy andando, ¿vale? A ver si le doy una le doy otra aquí Vale, tiene que ser en plan... Vale, es diferente Si el doble click lo hago muy lento no me lo hace ¿Qué hacen? Cargaros a esos cabrones Nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante ¡Millé, Miners! ¡At the double! Hay una brecha en las murallas 24 hombres 19 ¿Podrá hacer algo esto? Hay una brecha en las murallas Las putas torres, tío Me están tocando los huevos, eh Que se venga por aquí, hombre Mira, estos vamos a lanzarlos a la carga La cabería ha palmado, ¿no? Ok ¿Dónde vais? ¿Dónde vais vosotros? Speeders, ready Advancha a speed We await your command Cargad Coño, ¿dónde viene todo esto? Muro de plita Muro de plita ya aquí Vamos, vamos, vamos Aguantad ¿Qué es lo que me está disparando? ¿Me está disparando aquí ya puta torre? ¿En serio? ¿Estos qué? ¿Están aguantando aquí? 62 Están perdiéndola Y está refuerzos, tío Esto ya Estos ¿Y estos qué? Se mueven hoy o mañana ¿Estos están cargando aquí o no? Tenemos que terminar con estos ya 72 Deberíamos de terminar ya con ellos Captura la torre y lo destruyes o capturas No tengo No puedo ahora mismo Vale, ahora sí Este por ejemplo ¿Puedo capturar aquí? La torre Vale, y estos Vamos a reforzar aquí Ya está, lo tenemos ganado El general Ya está Joder Si hay muchas cosas Este mapa para mí ha sido totalmente nuevo O sea, no sabía ni cómo iba Buenos días, hasta que hay mer, tío Buenos días ¿Qué hora es? Vale Pues creo que lo vamos a ir dejando, eh El deber llama Las lanzas de Ares Esta fuerza necesita un líder Ahora que se han quedado sin comandante ¿Quién dará el paso al frente? Vale Mira, tengo 21.000 16.500 Elegir una unidad de escolta Me ha costado algo de dinero, ¿no? Una muerte honorable Tu general ha muerto valientemente Durante el combate Pero se le recordará durante siglos Un nuevo general Un nuevo general Uh Me puedo terminar con él, ¿no? Rematándolo Lo que no entiendo es cuando entra en la pelea Tenía un general No dos Creo Bueno, en teoría debería de tener dos Porque llevaba los dos ejércitos Pero no podía distinguir el segundo general Con la estrellita No sé Bueno Guardamos aquí Yo creo que ya está bien Este señor también se está recuperando aquí La mía nada Esto de aquí abajo Sí que es verdad que tendría que hacer algo con ellos Al final aquí está todo arreglado, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Ah, el escudo También tengo otro general aquí Para defenderme por si acaso Vale, pues yo creo que ¿Estos se han recuperado? Se han recuperado más o menos Puedo enviarlos hacia arriba En plan aquí Buah, esto Vale Y poca cosa más Vamos a guardar Esta mismo Sobrescribir archivo Vale Vale, pues nada, señores Creo que está bastante bien, ¿eh? Voy a parar aquí ya de grabar Buah Así que Sánchez Y Y Y